Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Este es el solitario que de él Cuando dijiste que vivía Y así era la eternidad Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir Palabras? No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación No, no tengo palabras No, no tengo palabras Y así seré Música Y también pedirte por que te vaya bien Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Inverme Grupo Inverme Música 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 Música